¡Ale! ¡Bual, señoras! ¡Bual, señoras! Ahora, esto es solo, solo, muy bueno. Todo lo que está perdiendo y la mano se riva, la mano se riva, la mano se riva, la mano se riva. ¡Bual! ¡Ale, muro, muro! ¡Bual, perra! ¡Perra! ¡Solo, y suelo! ¡Solo, y suelo... ¡Y suelo, y suelo, y suelo! ¡Nunca a ver más! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.